¡Adiós! ¡Corte, Marta! ¡Que acumula! ¡No, no, no! ¡Tú sola! ¡Tú, ni que yo cobre nada! ¡No, no! ¡Que no, no! ¡Que no! ¡Pelga! ¡Que no! ¡Que acumula! ¡No lo pichas! ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Pero tú tienes fuerza? ¡Comole! ¡Va, ve! ¡Va, ve! ¡Va! 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 ¿Qué te gusta más nerviosa? ¡Esperarse, esperarse! ¡Qué fuerte estás! ¡La potencia! ¡Un momento! ¡Mirado! 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 ¡Mirado!